El Rock Nacional El Rock Nacional El Rock Nacional El Rock Nacional Las chicas, las Black & Blues Y después Man Ray Acá en la página del Rock Vamos El Rock Nacional Me dijo Olvídalo Mamá Él solo piensa en su trabajo Te digo, nene, como te necesito Y te esperas para dar un besito Ay, nene Solo quiero tu amor Dale, dale, oh, 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 oh No quiero tu dinero Solo un poco de tu rock and roll Me diré, go, oh, 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 oh ¡Au! ...en aquel coche me da su amor.. ...y por las noches me canta así... ¡Ay nena della tuo digna! Dame todo tu amor... No quiero tu dinero solo un poco de tu rock'n'roll... Ede time rip que eres... Dame todo tu amor... Dame todoweste... No quiero tu dinero solo un poco de tu rock'n'roll Como un sueño pasó un ángel En silencio por lo distante Donde brillarás otra vez Solo por amor a tus pies Solitaria una imagen Un espejo que la duplica Solo por amor no al dolor Solo disfrutar cuando estoy Mirando hacia el sol Que se oculta detrás de una nube El río va a cambiar No quiero que lo dudes Hay nubes, hay nubes, nubes Dudes No quiero que lo dudes Hay nubes, nubes Donde brillarás otra vez Solo por amor a tus pies Como un sueño pasó un ángel Como un sueño pasó un ángel Paso un ángel Paso un ángel Paso un ángel 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 El es socio de Canal Plus Con ese comienzo navideño de Calamaro en el piano y esta música de los Rodríguez que escuchamos de fondo comentábamos recién lo de las chicas de las Black & Blues y Man Ray que veíamos recién dos videos realizados hace poco tiempo con respecto a las Black & Blues hay que decir que se están presentando en Buenos Aires con muchísimo éxito estas chicas que han rescatado el blues y tienen absolutamente todas las condiciones como para hacer ese tipo de música volvemos a estar sentados para presentar otra vez al Carpo Napolitano con una casa de 10 pinos y a Los Piojos con Ay 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 Bueno, presentelo Papo y Los Piojos Una casa con 10 pinos Hacia el sur hay un lugar Ahora mismo voy allá Porque ya no aguanto más No aguanto más No aguanto más Vivir en la ciudad Solo humo y soledad Nada más que respirar Nunca más Nunca más En la ciudad Un jardín y mis amigos No se pueden comparar Con el humo infernal De esta guerra de africión Esta guerra de africión Para lograr O conseguir Prestigio en la ciudad Prestigio en la ciudad Dinero y nada más Sin tiempo de observar Un jardín Bajo el sol Antes de morir Antes de morir Antes de morir Esto se refiero El cabrón Antes de morir Antes de morir Antes de morir Tranquilio en la ciudad Todas las montañas Las montañas En la ciudad Antes de morir Esta guerra de africión No hay preguntas que hacer, una simple reflexión, solo se puede elegir, oxidarse o persistir, para ganar o empatar, prefiero sonreír. Mirar dentro de mí, fumar o dibujar, para qué complicar, complicar, prefiero sonreír. Mirar dentro de mí, fumar o dibujar, para qué complicar, prefiero sonreír. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Stukas en vuelo, como decías vos liderada por el ex cantante de los violadores no, el ex guitarrista Stuka y te quería contar una cosita de Mano Negra una intimidad, una intimidad es en realidad ¿qué pasó? Mano Negra estuvo muy relacionado o mejor dicho todos sus muertos estuvo muy relacionado con Mano Negra más que nada los cantantes Fidel y el cantante de Mano Negra Fidel aparece en el video La Vida de Mano Negra, es el negro con rastas ese es el cantante de Todos Tus Muertos y se cortó esa relación porque parece que Fidel anduvo tratando de soplear o manotear a la novia del cantante de Mano Negra así que se cortó la relación por eso una niña en el medio quiso comer un asado quiso comer un asado que no era de él bueno, vamos a presentar entonces a los muchachos de Mano Negra y Stuka se envuelo aquí en la página del rock enseguida volvemos ¡Chale! ¡Chale! sí tú me estás dando mala vida yo pronto me voy a escapar y Tana Mía por lo menos date cuenta Tana Mía por favor me deja en mi destiner tú me estás dando mala vida Cádiz se latra mi corazón Dime tú por qué trato yo tan bien Cuando tú me hablas Toma un cabrón Tana mía, corazón Estás sufriendo Tana mía, por favor Sufriendo malnutrición Me estás dando Mala vida Cádiz se latra mi corazón Dime tú por qué trato yo tan bien Cuando tú me hablas Toma un cabrón Me estás dando Me estás dando Sí Mi corazón Chole Sí Tú me estás dando Mala vida Yo pronto me voy A escapar Tana mía Por lo menos date cuenta Tana mía, por favor No me deja de respirar Tú me estás dando Me estás dando Mala vida Cádiz se latra mi corazón 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 Mi corazón Yo soy un ladrón de información Y navego en interzonas buscando acción La alianza es tecnología y anarquía Quiero fusionarme con mi ordenador Y ser un virus humano que haga implosión Un centenar de delincuentes juveniles Por la interzona te perseguirán Un centenar de delincuentes juveniles En la interzona te atraparán Con inversión Buscando acción Si es real o si es virtual Lo mismo da en la realidad Viajando en la interzona 66 me comunico contigo a través de la red El pixel alocado flashean sin parar Viajando en la interzona navego al más allá Soy un ladrón Soy un ladrón Navego en interzona buscando acción Porque soy un ladrón Soy un ladrón Soy un ladrón de información Un centenar de delincuentes juveniles Por la interzona te perseguirán Por la interzona te perseguirán Y ser un ladrón de delincuentes juveniles En la interzona te atraparán Están buscando acción Solo por diversión Están buscando acción Están buscando acción Solo por diversión Solo por diversión Porque a mí me pone ya más esta discusión En el ciberespacio está la solución Quiero fusionarme con mi ordenador Y ser un virus humano Que haga implosión Porque soy un ladrón Soy un ladrón Soy un ladrón de información Soy un ladrón Soy un ladrón Navego en interzona buscando acción Un centenar de delincuentes juveniles Por la interzona te perseguirán Y un centenar de delincuentes juveniles En la interzona te atraparán Están buscando acción Solo por diversión Están buscando acción Están buscando acción Solo por diversión Solo por diversión Por diversión Buscando acción Esperarlo a Photography ¡Esto te Lös Mi nombre es culero con nosotros ¿Problemas de...? No, no, a plata, les ofrecieron una suma igual que a los X-Pistols en Inglaterra, les ofrecieron plata y se volvieron a juntar Bueno, ¿qué tiene para contar de Hermética? Hermética, lo que vamos a ver ahora, Vientos de Poder, es una banda que trajo muchas polémicas más que nada después de su disolución Después de separarse, su líder, Ricardo Iorio, bastante cuestionado, formó alma fuerte Y después de la disolución de Hermética, se dividió entre alma fuerte y Malón, que Malón es la banda de los restantes Hermética Bueno, en el próximo bloque vamos a ver a Blues Motel, otra de las bandas nacionales que vienen peleando bastante fuerte Ahora Hermética, aquí en la página del rock ¡Gracias! 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 La Casa con Diez Pinos La Casa con Diez Pinos Se dividieron los que siguen al más fuerte y los que siguen a malón Otros problemas de romances entre los Stuka y Mano Negra no No, no pasaba nada Parezco Lucho Avilesio, el chimentero del rock Bueno, nos vamos hasta la próxima semana otra vez con la página del rock Reiteramos, Blues Motel en el final de nuestro programa Muchísimas gracias por todo Chao Chao Dame, dame magia Siento que no estoy bien Estoy sacando nena y es por ti Si estoy cansado De tanto crepar esta pared Y mientras que la chai yo me tiro a tu pie No estoy seguro De poder salir De hoy oscuro Lo empiezo a sentir Dame, dame magia Dame, dame otra vez Dame, dame magia Dame, otra vez Aunque no lo creas Es la única manera El tiempo no nos deja volver atrás ¿Dónde hay un whisky? ¿Dónde hay un amigo con quien poder llorar? No estoy seguro De poder salir De hoy oscuro Lo empiezo a sentir Dame, dame magia Dame, dame otra vez Dame, dame magia Dame, otra vez Dame, dame magia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!